Academia Play lanza su tercer libro. En una obra bellamente ilustrada, nos traen un apasionante recorrido por 25 de las más famosas batallas de la historia de la humanidad. Desde la batalla de Kadesh, librada hace más de 3.000 años entre los hititas y el Egipto de los faraones, hasta la batalla de Stalingrado, luchada por soviéticos y alemanes hasta la última bala, en una ciudad a orillas del Volga en plena Segunda Guerra Mundial. Si algo los seres humanos hemos hecho con absoluta delectación a lo largo de la historia, es pelearnos entre nosotros. La guerra es el último y definitivo acto de la tragedia humana. En un formato característico y sencillo, con mapas y simpáticos dibujos, mayores y pequeños podrán descifrar la guerra de un modo diferente y altamente entretenido. Batallas de todas las épocas en las que se inciden cómo se llegó hasta ellas y las consecuencias que tuvieron. Academia Play es uno de los canales didácticos de YouTube más exitosos y con más seguidores. Sus suscriptores se cuentan por millones. El libro está escrito por Alberto Vidal Guerrero, Alberto Menéndez Ingra y Javier Rubio Doncé. Está editado por la Esfera de los Libros y el prólogo corre a cargo del exitoso divulgador Fernando Díaz Villanueva. Haz que tu experiencia de aprendizaje sea épica.